Esa nena está dura, mírala cómo se venea. Me tienes loco, you know, ella carga un flow, va, eh, eh. Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando de moho así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh. Mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, 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 mami, baila, baila, ba, ba, ba. Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Él ya te prendemos y lo navegamos. Pa' punta cana nos escapamos. Y el traje baño, poder quitante. Ese cuerpito no se comparte. Baby, le echaba al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje baño, poder quitante. Ese cuerpito no se comparte. Baby, le echaba al pana. Que ya llegó el fin de semana. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, 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 mami, baila, baila, ah. Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé. Cuando toca, toca, tío la loca y se lo echó la boca. Así que baila, me soca. Y perreo, perreo, y perreo. Y tu amiga en el jangueo, marihuana y fumateo. Laico y lo teo, teo. Guía lo loco conmigo. Pa' la noche castigo. Agua el diente contigo. Laico y lo teo, teo. Esto es pa' que baile, eh, eh, mueve la cintura y dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, 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 mami, baila, baila, ah. Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, 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 mami, baila, baila, ah. Pa' que lo baile, bebé, eh, pa' que lo mueva, bebé. N-I-C-K. Niki, 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 ya. Anuel. Reggie, el auténtico. Anuel. La industria, eh. Uh, 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 uh. Un, uh, uh.